Y llegaron los saludines. Nuestro primer besote y abrazo cálido es para Emiliano González. Irene Romero, te mandamos besote y abrazo cálido. Rocío Guzmán, igualmente para ti besote y abrazo cálido. Homero Ávila, besote y abrazo cálido. Mónica Pichardo, beso y abrazo cálido. Carla Silva Flores nos pide que le mandemos saludos a su hijo Cristian y a su esposo Julio. Les mandamos también abrazo cálido. Chevita Ortiz, te mandamos besote y abrazo cálido. Y saludos también a Shea Vásquez. Su mami le preparó el pollo en adobo y el espagueti en salsa de queso para su confirmación. Y cheque nomás cómo quedó esta deliciosés. Hola, bienvenidos. Hoy en el video facilito vamos a preparar una receta que ya me han estado pidiendo mucho. Sí, hoy prepararemos un delicioso guacamole. Acompáñame a ver los ingredientes. Y manos a la obra. Vamos a ocupar chiles verdes, ajo, cebolla, aguacate, cilantro, el jugo de un limón y sal al gusto. Primeramente en un sartén a fuego lento vamos a poner un chorrito de aceite y vamos a freír nuestros chiles junto con el ajo. Mientras esto sucede picaremos la cebolla y el cilantro. Mientras esto sucede picaremos la cebolla y la cebolla y la cebolla y la cebolla y la cebolla. Me parece que me di mal y aquí no va a caber nuestro guacamole. Así que lo llevaré a un recipiente más grande. Por acá se siguen dorando los chiles y los ajos. Vamos a menearlos para que se tatemen uniformemente. Como los ajos se miran bien doraditos, ya los voy a llevar a la licuadora y dejaré los chiles un par de minutitos más. Voy a picarle un poquito más de cebolla. Aquí las cantidades son al gusto. Cuánta cebolla, cuánto cilantro, va a depender del gusto personal. A mí me encanta que lleve mucha cebolla y mucho cilantro. ¡Listón! Ahora sí nuestros chiles ya están en su punto. Igualmente los llevaré a la licuadora. Agregaré una pizca de sal. Un chorrito de agua así cosita de nada y los vamos a licuar. Agregaremos el aguacate y nuevamente le daremos unos toquecitos en la licuadora. ¡Listo! Vertemos nuestra mezcla en nuestro recipiente. Con un poquitín de agua voy a sacarle todo lo que queda en el fondo. Mezclamos esta ricura y le exprimimos el jugo de un limón. Justo este es el trucazo para que su guacamole permanezca con un color verde suculento. El jugo de limón, aparte de darle un toquecito rico, ayuda a que no se haga negro. Hay quienes en vez del jugo de limón agregan un chorrito de leche y eso también ayuda a que el guacamole permanezca de un color verde intenso. Y ahora sí, nuestro guacamole ya está listo. ¡Chécate nomás esta deliciosez! Y que les cuento, la verdad es que el guacamole combina con todo. Con unas tostaditas, con unos taquitos dorados, al lado de una milanesa o una carne asada como guarnición. En fin, la verdad es que el guacamole va prácticamente con todo. Espero que hayas disfrutado el video y que te sea de mucha, pero mucha utilidad. Si te gustó, compártelo y regálame tu like. Yo soy Edgarín, te dejo un abrazo cálido y no olvides suscribirte al canal. Por aquí aparece mi foto, ahí púchale para suscribirte. Nos vemos pronto en un nuevo video.